En el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando como actriz o como mujer. Rompe el silencio. Patty de El Chavo del Ocho revela lo que nadie sabía. No, yo me bloqueé toda, no supe qué decirle. Se quejaba de su ex mujer, que porque era muy celosa, le digo, ¿cómo por qué no va a ser? ¡Oh sí! Si tú pareces burra en primavera. El oscuro secreto de Chespirito. ¿Por qué Patty desapareció de El Chavo del Ocho? Yo no sé, me trabé toda, pero pues ya no volví a trabajar con él. Pero a lo mejor hubiera sido mi oportunidad para ser mi amiga de Roberto. No creerás el oscuro secreto de Chespirito. La actriz que protagonizó a Patty revela encuentro con Chespirito en su camerino. Pero, ¿por qué Patty desapareció de El Chavo del Ocho? Rosita Bouchot, la segunda actriz en interpretar a Patty, destapó un secreto que involucra al creador y protagonista de la serie, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Rosita Bouchot fue parte del elenco de El Chavo del Ocho, en 1975, cuando tenía solo 21 años y estaba comenzando su carrera en la industria del entretenimiento. Al unirse al programa, Rosita vio una gran oportunidad para su carrera, ya que el show tenía una audiencia masiva y era un trampolín para muchos actores jóvenes. Sin embargo, lo que debía ser un gran avance en su carrera, se convirtió en una experiencia incómoda y decisiva. Durante su tiempo en el programa, Rosita tuvo un encuentro incómodo con Chespirito, quien, según ella, no tenía claro si la estaba convocando como actriz o como mujer. Este comentario la dejó perpleja y, al no saber cómo responder, su relación laboral con él se deterioró rápidamente. Según Rosita, su silencio y confusión fueron interpretados como un rechazo, lo que resultó en que Chespirito la apartara del programa, terminando prematuramente su participación en la serie. Este evento cambió el rumbo de la carrera de Rosita Bouchot, quien pasó de la televisión familiar, a convertirse en una figura prominente en el cine de ficheras, un género popular en México que combinaba comedia y erotismo. Rosita encontró en este género una forma de reinventarse y de consolidar su carrera, alejándose de la inocencia que la había caracterizado en su breve papel en El Chavo del Ocho. Su trabajo en este tipo de cine le dio el reconocimiento que no había logrado en la serie de Chespirito, aunque también implicó adaptarse a un mundo donde estar sin ropa y el erotismo eran esenciales para mantenerse relevante. No es sorprendente que Florinda Mesa, quien fuera pareja de Chespirito y también parte del elenco de El Chavo del Ocho, confirmara los rumores sobre el comportamiento de Roberto Gómez Bolaños. Según Mesa, Chespirito era un hombre muy coqueto, incluso mientras estaba casado con su primera esposa, Graciela. Estos rumores se fortalecen con las declaraciones de otras actrices que pasaron por la serie, quienes también insinúan haber vivido situaciones incómodas similares con el famoso comediante. Rosita Beauchot no fue la única actriz que interpretó a Patty en El Chavo del Ocho. Antes de ella, en 1972, Patty Juárez fue la primera en darle vida a este personaje. Juárez, con su cabello corto y negro, dejó una impresión tan fuerte que las siguientes actrices que interpretaron a Patty mantuvieron su nombre. Lamentablemente, Patty Juárez partió de este mundo en 1997 a los 42 años, debido de un derrame esofágico. Después de Rosita, Ana Lilian de la Macorra tomó el relevo como Patty en 1978. A diferencia de Rosita, Ana Lilian no soñaba con ser actriz, y su paso por El Chavo del Ocho fue más una curiosidad que una carrera. Luego de su tiempo en la serie, se alejó de la actuación y se dedicó a la psicología, una profesión en la que ha trabajado desde entonces. La última actriz en interpretar a Patty fue Verónica Fernández, quien apareció en la serie en 1987. Curiosamente, Verónica es la hija adoptiva de María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretó a la chilindrina, creando una conexión especial entre los personajes de la serie y la vida real. Podrías pensar que ser parte de un programa tan icónico como El Chavo del Ocho sería la oportunidad de tu vida, pero para muchas actrices, la realidad era otra. Aunque claro, para quienes lograron superar esos desafíos ocultos, la recompensa fue una carrera llena de reconocimiento y oportunidades inigualables. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!